Ministerio del Interior Nosotros tenemos el UPC más cercano, pueden acercarse y coordinar con los oficiales de los circuitos y subcircuitos para nosotros poder identificar los domicilios que no están y poder realizar un patrullaje continuo y ver que no haya ninguna novedad en lo que se respira su seguridad. El robo a domicilio de enero a agosto que tenemos con la base de datos de la Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional, tenemos una reducción de un 26%, de un menos de un 26% en lo que es robos a domicilios, en comparación al año 2013. Tenemos prácticamente todos los días de la semana han venido dándose estos tipos de delitos, pero tenemos los días miércoles donde se presentan la mayor, los días jueves presentan los mayores porcentajes, los fines de semana y los días domingo, el día sábado y el día domingo. Hemos estado optimizando y acelerando el proceso de implementación de estos botones de seguridad en todos los domicilios porque es una herramienta que nos ha dado excelentes resultados. Hemos logrado detener a personas dentro del interior de los domicilios con la aplicación del botón de seguridad. Creo que el nivel de congelidad de la policía está en alza y eso lo vemos nosotros día a día. Entonces creo que aquí lo importante es la confianza que nos tengan nosotros, sepamos de que nosotros estamos con un modelo de gestión donde estamos cerca a la comunidad con diferentes estrategias, botones de seguridad, guías de traslado, encargos a domicilio. Y entonces siempre van a buscar, el delincuente va a buscar qué robar, va a buscar qué sustraerse de las gentes. Entonces siempre van a estar, siempre van a ser blancos estos, pero nosotros estamos ahí dentro de nuestra jurisdicción para poder actuar con todas las estrategias que tenemos. Listo, muchas gracias Mayor Garo Muñoz, un jefe operativo encargado del Estrito Metropolitano de Quito. Listo Mayor.